Noticias P.B. De esos momentos, pues bueno, va llegando una ambulancia, una ambulancia particular de Samu, perdón, una ambulancia de Samu, en donde, pues bueno, traen el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, se trata de un vecino del poblado de Tomatlán, el cual, pues bueno, habría sufrido una descarga eléctrica en una obra en construcción allá en el poblado de Tomatlán. Las autoridades municipales y judiciales ya han llegado aquí al lugar de los hechos, se encuentran tomando conocimiento de este lamentable hecho, es una persona de 63 años de edad, el cual, bueno, de acuerdo a lo que se informa, informan las autoridades municipales, el joven, el perdón, pero el señor, la hora fallecido, habría estado trabajando en una obra en construcción en el poblado de Tomatlán, cuando sucedió este, este lamentable suceso. Las autoridades revelan, pues, que fue personal de los servicios de emergencia de allá de Tomatlán, quienes trasladaron a la persona en calidad de grave al hospital de primer contacto, en donde lamentablemente, pues ya les comentaban que se encontraba delicado, era necesario su traslado de inmediato al hospital de Puerto Vallarta, es por ello que fue abordado en esta ambulancia de SAMU, en la cual fue trasladado rápidamente a esta ciudad. De acuerdo a lo que comentan los paramédicos que venían atendiendo a esta persona a bordo de esta ambulancia, la 2378, pues bueno, comentan que es a la altura del poblado de las juntas y los veranos, en donde la persona comienza a sentirse mal al grado de caer en paro. Pero, a pesar de que estuvieron reanimando, pues, a esta persona para tratar de estabilizarlo, pues eso ya no fue posible y lamentablemente falleció. De cualquier manera, pues llegaron aquí al hospital regional, en donde pidieron apoyo, pidieron apoyo para que fuera un médico quien lo revisara y bueno, confirmaron que lamentablemente la persona de 63 años, pues había fallecido. De momento, pues, las autoridades judiciales han arribado aquí al lugar de los hechos, se encuentran tomando conocimiento de este lamentable suceso. Se trata de una persona vecina del poblado de Tomatlán, fallecida a consecuencia, pues, de una descarga eléctrica. Es el personal de la patrulla PB332 y otra más que ha llegado aquí para tomar nota de los hechos, para dar inicio a la correspondiente carpeta de investigación. De momento, la gente del Ministerio Público ha sido enterado de estos hechos. Quien ha ordenado, pues, se dé inicio a la correspondiente carpeta de investigación. Y están procediendo, pues, al llenado de los registros correspondientes. Hay familiares aquí de esta persona fallecida, del cual en un momento más les daremos mayor información en nuestra página de Internet de Noticias Puebla. Se trata de una persona de 63 años vecina de Tomatlán, la cual lamentablemente, pues, fallece a consecuencia de una descarga eléctrica que sufrió cuando se encontraba trabajando allá en el poblado de Tomatlán. Son los elementos de seguridad pública municipal que han llegado aquí para tomar conocimiento. La orden de la gente del Ministerio Público fue, pues, que se inicie la correspondiente carpeta de investigación. Ha arribado ya el personal de los servicios periciales del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, quienes, bueno, van a proceder a bajar el cuerpo sin vida de este desafortunado hombre que ha perdido la vida el día de hoy. Para las personas que se van conectando, pues, bueno, nos encontramos aquí sobre la calle Noruega, a las afueras del Hospital Regional, aquí en Puerto Vallarta, donde llegó esta ambulancia, la 2378 de Samu, Jalisco, que traía a una persona delicada de salud a consecuencia de haber sufrido lesiones por descarga eléctrica en el poblado de Tomatlán. Lo traían con la intención, pues, de salvarle la vida en esta ciudad. Sin embargo, lamentablemente, el hombre falleció. Se da a conocer, pues, que los servicios de emergencia de allá del poblado de Tomatlán, pues, trataron también de auxiliarlo, lo llevaron inmediatamente al hospital de primer contacto. Sin embargo, a pesar de que se realizaron todos los esfuerzos posibles para salvar a esta persona, pues, lamentablemente, falleció. Comentan que se trata de un masculino de 63 años de edad. Y, bueno, en estos momentos, el personal de los servicios periciales va a proceder a bajar el cuerpo sin vida que quedó aquí a bordo de esta ambulancia, la 2378. Y, bueno, que fue. ¿Cómo estás? No, será. En este momento se están realizando las maniobras correspondientes para pasar el cuerpo sin vida de la ambulancia a la carroza del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses del área de servicios periciales quien ha llegado por aquí para realizar el traslado de esta persona que ha perdido la vida el día de hoy. Se trata de un masculino de 63 años de edad que lamentablemente perdió la vida consecuencia de una descarga eléctrica que sufrió cuando se encontraba trabajando en una obra en construcción en el poblado de Tomatlán. De momento no tenemos mucha información, en un momento más vamos a pedir el apoyo a nuestros compañeros de Tomatlán para que nos auxilien pues con algo de información respecto a estos lamentables hechos. ¿Listo? Felipe Santiago nos pregunta cómo se llama, lamentablemente. No tenemos esa información, un momento más, va a fluir la información y les daremos a conocer mayores datos. De momento los agentes de la policía municipal se encuentran llenando la carpeta de investigación correspondiente para sacar esa información. Están entrevistándose con la familia, el personal de la policía investigadora también se encuentra entrevistando a la familia a fin de poder pues sacar toda esa información. De momento se están haciendo cargo del cuerpo sin vida para trasladarlo al área de servicios médico forense para la necropsia de ley y determinar pues la causa real de muerte. Es decir, saber si efectivamente fue una descarga eléctrica lo que mató a esta persona o no. De momento esa es la versión que se maneja respecto a estos lamentables hechos. Y ahí es donde yace a bordo de esta ambulancia de Samu. La imagen pues que les podemos proporcionar están van a realizar pues el van a pasar el cuerpo sin vida de aquí de esta ambulancia a la carroza oficial. Esto sucede en estos momentos en las afueras del hospital regional aquí sobre la calle Noruega. Aquí lamentablemente ya no pudieron ingresar a esta persona. Y es por ello pues que va a ser abordado aquí en la carroza del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue su traslado al CEMEF. La persona venía procedente del poblado de Tomatlán. Es un familiar. Es un familiar después que están aquí preguntando datos para ver qué es lo que sigue legalmente. Ahorita vamos a tratar de conseguir el nombre para que se dé cuenta de quién es la persona que lamentablemente ha fallecido el día de hoy. Aquí afuera del hospital regional a bordo de esta ambulancia. Adolfo Gil Gutiérrez es el señor Adolfo Gil Gutiérrez de 63 años de edad. Adolfo Gil Gutiérrez es el nombre de la persona que lamentablemente ha perdido la vida. Ya está. Vamos a aproximarnos un poco más. Aquí tiene la imagen. El personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pues bueno ya ha fijado el lugar. Aquí va a proceder a sacar el cuerpo sin vida. Ya lo va a colocar sobre la camilla rígida para poder realizar el cambiarlo pues a esta carroza oficial para trasladar las instalaciones del servicio médico forense. Por el momento la gente del Ministerio Público ya ordenó cedir inicio a la correspondiente carpeta de investigación. Y pues en base a ello el personal de la policía investigadora va a continuar con sus averiguaciones para determinar qué fue lo que sucedió. Ahí en el poblado de Tomatlán. De momento la gente del Ministerio Público adscrito también a la cabecera municipal de Tomatlán ha sido enterado de estos hechos. Así como el personal de la policía investigadora a fin de que continúen y comiencen las investigaciones respecto a lo que sucedió en aquel poblado. Y determinar pues realmente si fue un accidente o no. De momento pues todo está siendo sentado en la correspondiente carpeta de investigación que ha iniciado el personal del área. Los policías pues de primer respondiente que llegaron aquí al lugar de los hechos. Se trata del señor Adolfo Gil Gutiérrez de 63 años. Como comentamos él se encontraba trabajando en una obra en construcción en una allá en el poblado de Tomatlán. Lamentablemente pues sufrió un accidente de acuerdo a lo que informan. Es la primera versión oficial o la versión preliminar más bien que se está dando aquí los familiares a los elementos de la policía municipal. Y hay policía investigadora que han llegado para tomar conocimiento de estos hechos. Toda esta información es preliminar y pudiera cambiar de un momento a otro. Por el momento es la información que está fluyendo y se la estamos proporcionando. Se trata del señor Adolfo Gil Gutiérrez de 63 años de edad. Vecino del poblado de Tomatlán. Patricio Leon Uribe pregunta qué es lo que sucedió. Se trata de una persona que lamentablemente sufrió una descarga eléctrica al estar trabajando en una obra en construcción en Tomatlán. La persona viene vendado de los pies, presenta quemaduras de consideración. Quemaduras de consideración y a causa de ello eso le ha provocado la muerte. Van a proceder pues a bajar la persona que falleció a bordo de la ambulancia de Samu. Para llevarlo a las instalaciones del CEMEFO y determinar pues la causa real de muerte. De acuerdo a lo que informan pues fue a la altura del poblado de Las Juntas y Los Veranos donde la persona cayó en paro. El personal médico que venía acompañando aquí a esta persona, a este paciente, pues bueno, trató de reanimarlo todo desde las juntas. Y Los Veranos vinieron trabajando para poderlo salvar. Sin embargo, pues bueno, no fue así. La persona lamentablemente perdió la vida. Hay familiares aquí en las afueras del hospital regional, están entrevistándose con personal de la policía municipal y policía investigadora que han llegado a tomar conocimiento de estos hechos. Y serán pues en base a la versión que den respecto a lo sucedido, cuando se determine qué fue lo que realmente sucedió. Si efectivamente se trató de una descarga eléctrica o si se trató de otra situación. De momento es la versión que se está manejando en este sentido. La persona se encontraba trabajando en una obra en construcción y accidentalmente sufrió la descarga eléctrica. Esa es la versión que se maneja. Pero como les comentamos, toda esa información prelimina, la cual está verificando pues el personal de fiscalía que ha arribado aquí a tomar conocimiento de estos lamentables hechos. Se encontramos aquí en las afueras del hospital regional, como les comentamos, ahí tiene usted la vista. Están los familiares, están los elementos de seguridad pública municipal del área de primer respondiente tomando conocimiento de este lamentable caso. Los peritos del área de ciencias forenses se encuentran realizando pues los maniobras correspondientes este es el momento en que están ya, ya lo están subiendo a los, al vehículo oficial del Instituto Jalicinza de Ciencias Forenses. Y bueno, es el momento en que realizan el traslado, más bien que pasan de la ambulancia 2378 de SAMU a la de los servicios periciales para ser trasladado al CEMEFO y realizar la autopsia del EIS. Soy Adrián de los Santos de Noticias Febio, los dejamos pues con esta imagen, un momento más les llevaremos mayor información de este lamentable caso. Muy buenas tardes.